Acaba de finalizar la conferencia de prensa porque se ha lanzado el torneo internacional de Maxi Basket, de Zuricata, en este caso. Bueno, uno de los eventos más convocantes en cuanto a lo deportivo aquí en la capital entrerriana, que va a tener comienzo este jueves, ni más ni menos de esta semana, y se acaba de realizar la conferencia de prensa. Hay jugadoras de diferentes equipos que han llegado aquí a la capital entrerriana, jugadoras peruanas también, autoridades presentes. Agustín Clavenzani, subsecretario de turismo, en este caso, de la municipalidad de Paraná. Bueno, acaba de finalizar la conferencia de prensa. ¿Qué significa que llegue este evento aquí a la capital entrerriana? Para Paraná es muy significativo, es un evento que ya está calendarizado. Recién, uno a veces no dimensiona, Susana Traydel, una de las referentes de Zuricatas, hacía hincapié que son 24 años consecutivos, sacando el año pandémico, que este evento se hace en la ciudad, que ha crecido año a año. Felicitamos, nosotros transmitimos los saludos de la Intendenta de la ciudad, Rosario Romero, que hace una semana se reunió con los organizadores, alineamos algunas expectativas que tienen que ver con la estrategia de que el evento salga bien, ordenado. Un evento deportivo en la ciudad de estas características es 100% vinculado al turismo, porque un partido de básquet dura 4 tiempos de 10 minutos y el resto, a algunas delegaciones les tocará 2 partidos, no más que eso, es tiempo para ir al shopping, para hacer una compra, para hacer un paseo, para degustar un plato y al otro día degustar otro, probé la boga, quiero probar el zurubí. Bueno, de eso se trata Paraná. Paraná se muestra, este espacio, por ejemplo, el shopping no estaba en la última edición del evento y eso es positivo, aquí encontrábamos delegaciones de Mendoza, de Jujuy, de Perú, que vienen todos los años y encuentran a Paraná renovada. Esa es la fusión del deporte y el turismo, el turismo y el deporte. Hay buena ocupación hotelera debido a este evento y obviamente para nosotros es recontra importante que se haga, valorando siempre la sinergia y en este caso la tenacidad, el esmero, la dedicación de un grupo de mujeres que ideó esto, se llama Zuricatas y hoy lo transformó en un evento destacado, imperdible del calendario turístico nacional. Gracias Agustín. A ustedes. Agustín Clavenzani, su secretario de Turismo, a ver si podemos hablar con jugadoras de Perú. Interrumpimos un segundito, puede ser. Un segundito, un segundito. Un segundito. Ahí está, perdón, gracias. A ver si podemos hablar con jugadoras que estaban muy contentas. ¿Cómo va? Gracias. ¿Qué tal? Estamos en vivo para Canal 11 de aquí de la ciudad de Paraná. Bienvenidas. ¿Cómo andan? Felicitaciones también por participar. Nombre por aquí. Cecilia Vega. Cecilia. Bueno, ¿qué significa para ustedes participar de este lindo torneo? Bueno, como mencioné hace un rato, para mí es un orgullo poder pertenecer a las Zuricatas. Juego desde el 2018 y me gusta venir acá a la hospitalidad que nos dan, hay mucho cariño y es un súper campeonato, muchos equipos y muy bien organizado, ¿no? Sí. Por aquí, buenas tardes. Hola, mi nombre es Medalita Aranzábal, yo soy peruana, pero vengo de Estados Unidos para jugar para las Zuricatas, categoría 55, estoy feliz. Es mi segunda vez en Paraná, realmente lo disfruto mucho, tiene unos lugares turísticos hermosos, la hospitalidad, las chicas, los equipos, organización, todo es perfecto. Más allá de los deportivos, ¿qué les deja como experiencia para ustedes como jugadoras? ¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Esther Sancho desde Perú. Bueno, aparte de todo lo que es este torneo por la parte deportiva, que es espectacular, el poder seguir jugando en Maxi Basket, creo que lo más lindo es el grupo de amistades que tenemos, no solo con todo el grupo de Zuricatas, que como dice Ceci, es una ciudad muy acogedora y que siempre nos ha recibido con un cariño inmenso, de hecho nos invitan todos los años, es las amistades que hacemos en el básquet, el vivir la fiesta del básquet, como la llamamos nosotros, y el tema de la amistad es un complemento perfecto, nosotros jugamos, la mayoría jugamos juntas desde los 14 años, y seguir jugando y poder hacerlo con las amigas, no hay nada mejor. Que lo disfruten. Muchísimas gracias. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Bueno, jugadoras de Perú, queríamos dialogar con ellas, hay también jugadoras, lo bueno lo mencionaba Agustín Clavenzani, de distintos puntos de nuestro país, a ver si podemos dialogar con alguna más, están disfrutando de una merienda, ya alguna cena prácticamente aquí en la zona del shopping, que es donde se ha realizado, se está comenzando a realizar por primera vez conferencias de prensa de este tipo en este lugar puntual de aquí de Paraná. A ver si podemos tomar un testimonio más de alguna de las jugadoras. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Estamos en vivo para el once? ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Nombre por acá? Bien, estamos, mi nombre es Susana Treidel, bueno, soy una de las organizadoras, y ahora estoy con la gente de Rincón Feliz, que me está ya preparando para la fiesta y para todo lo que va a ser los cuatro días. La verdad que, bueno, muy emocionada y, bueno, muy contenta de que todas las cosas vayan saliendo como soñamos. Qué bueno, lo definen como una fiesta, es así. Es una fiesta del básquet, o sea, porque en realidad vienen, son más de 2.000 jugadores que vienen, recién escuchaba alguien que decía que el partido dura 40 minutos y después durante todo el día se hacen otras cosas, se disfruta, se encuentra con otros, a la noche se sale, se encuentra, bueno, vos pensás que este torneo tiene 23 años y hay gente que se encuentra hace 23 años. Claro. Así que, bueno, hermoso. Que lo disfruten. Gracias. ¿Cómo va por acá? ¿Nombre? Bien, Viviana, mi nombre es Viviana, así que, bueno. Con muchas jugadoras ya intercambiaron algunos partidos, imagino que luego también se ha compartido algo, ya se conocían previamente, ¿qué es lo que los deja el torneo? Y fíjate que es un torneo que viene hace 23 años, esta es la vigésima tercera edición, paramos un solo año por la pandemia, así que el año que viene cumplimos 25 años de organizar este torneo. Y ahí estaban las chicas, no sé si las vieron, chicas de Perú, que, bueno, vienen a jugar en nuestro equipo. O sea, la gente que viene una vez a Paraná se enamora de Paraná y sigue viniendo. Sigue viniendo también porque es un torneo interesante, competitivo, bien organizado y con todos los condimentos para que sea un fin de semana, cuatro días de mucho básquet, de mucha fiesta, de muchos encuentros. Así que eso lo hacen muy lindo. Que lo disfruten. Gracias. Muy bien, amables jugadoras, hasta allí el testimonio. De esta manera vamos a tener más continuidad en cuanto a la información de este lindo evento porque comienza el jueves con muchos partidos, pero como lo decían ellas, con la idea de poder disfrutar, de hacer amistades, de recorrer, ¿por qué no? Nuestra linda ciudad Paraná con todo lo que tiene en cuanto al turismo y conocer más lugares, por supuesto. Seguiremos de cerca la información de este lindo torneo. Se lanzó, ya se realizó la conferencia de prensa, acaba de finalizar, torneo internacional de Maxi Baste, Zuricatas, en su edición vigésimo tercera en este 2024. Muchas gracias, Tiago. Así desde la presentación de este torneo que arranca el 31 de octubre y se extenderá hasta el 3 de noviembre un clásico ya en la capital entrerriana.